Y este es el homenaje a la fiesta de San Juan con la sociedad privada de Tito María El día amaneció alegre en mi tierra tropical Es mi selva tan querida como el día no hay otra igual El día amaneció alegre en mi tierra tropical Es mi selva tan querida como el día no hay otra igual 24 de junio es la fiesta de San Juan A comer a los ricos Juanes y una cerveza también Y en la noche bailaremos hasta que aparezca el sol Y así festejaremos nuestra fiesta de San Juan Y en la noche bailaremos hasta que aparezca el sol Y así festejaremos nuestra fiesta de San Juan ¡Que viva la fiesta de San Juan! ¡Que viva! En Iquitos, Pucaypa, Agua y Guía El día amaneció alegre en mi tierra tropical Es mi selva tan querida como el día no hay otra igual El día amaneció alegre en mi tierra tropical Es mi selva tan querida como el día no hay otra igual 24 de junio es la fiesta de San Juan A comer a los ricos Juanes y una cerveza también Y en la noche bailaremos hasta que aparezca el sol Y así festejaremos nuestra fiesta de San Juan Y así festejaremos nuestra fiesta de San Juan Y en la noche bailaremos hasta que aparezca el sol Y así festejaremos nuestra fiesta de San Juan Para mis hermanos campesinos de mi selva ¡Échale, échale, échale!